Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, ya hoy estamos en el día 3 de nuestro reto detox de nuestros jugos y les voy a estar presentando el jugo que voy a estar tomando hoy durante todo el día. Bueno, este es un jugo desinflamatorio y aparte que es especialmente para limpiar lo que es nuestro hígado. Así que vamos a proceder a ver los ingredientes. Bueno, yo voy a estar necesitando una zanahoria entera, ya la pelé. Un tallo de apio, un betabel o remolacha, como le llamen. Una manzana roja entera, un pepino, ese nada más lo partí, va entero también. Y una hoja de col rizada. También vamos a estar necesitando, aquí tengo un jugo, un vaso de jugo de toronja. Ya las exprimí y solo le saqué el jugo. Y por acá tengo chía hidratada. Esta se la voy a estar poniendo al finalizar, ya de haber licuado mi jugo. Le voy a estar poniendo unas dos cucharaditas de chía hidratada. Y bueno, vamos a proceder. Yo ahorita les muestro cómo está. Bueno chicas, este fue el resultado final. Y ahora voy a estar pues tomándolo. Y es como hoy iniciamos el día 3. Y este es mi primer jugo. Nos vemos al rato para que vean cómo me fue. Vamos a probarlo. Está sabrosísimo. Es verdad que se los recomiendo. Y nos vemos al rato en el transcurso del día. Para que vean qué voy a estar consumiendo. Hola chicas, bueno ya estamos en el día 3. Y esta va a ser mi segunda comida. Voy a estar comiendo lo que son unas mini zanahorias. Y junto con mi jugo ya casi estaba por la mitad. Cuando se me olvidó que tenía que estar grabando el video. Y pues bueno, a mí me encantan las zanahorias. Y como saben, podemos estar comiendo de las mismas verduras y frutas que tenga nuestro jugo. Eso es lo que podemos estar comiendo a lo largo del día. Y pues no hay cantidades. Aquí está mi juguito. Y nos vemos al ratito. Bueno chicas, miren, acabo de terminar mi rutina. Y hoy me tocó pierna intensa. Y como no tengo proteínas, se me terminó. Entonces voy a estar comiendo nada más unas claritas. Estas son unas claritas de huevo. Simplemente le puse 4 claras. Y espinacas. Nada más. Ya que para mí es muy importante pues darle proteína a lo que son mis músculos. Después de terminar mis ejercicios. Aunque esté con este reto detox de los jugos. Pues tengo que comer más proteína. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!